Si en Bola Viva pues tenemos la oportunidad ahora de recibir a Carlos Tavares, Rolando Verde. Muchísimas gracias por la concurrencia acá a nuestro espacio. Y lógicamente, programa dedicado al torneo proolímpico y Carlos Tavares que estuvo todo este tiempo en la preparación del equipo allá en Matazas. Nos gustaría pues conocer un poquito desde adentro en qué se trabajó, qué se hizo, qué es lo diferente. Sí, en otro programa ahí con el profe Franja habíamos dado un preámbulo. Del equipo acurazado, pero que ese mismo diseño de preparación sirvió para emplearlo con el grupo proolímpico. Lo novedoso es partiendo de los cambios del sistema de entrenamiento, de un calentamiento previo que antes siempre había sido de forma estática y entonces buscamos la forma de hacerlo dinámico que fue muy bien apreciado por los jugadores. Y el otro, así otro cambio que se hizo en esta preparación fue el mayor porciento basado en los fundamentos del juego. Llámese construcción de carrera, pensamiento táctico, porque fue mucha significación táctica de esta preparación que es lo que ha estado faltando en los últimos eventos. Creo que lo más importante es llegar en la conciencia del bateador o del lanzador o jugador, según la posición que tenga, pero para que piensen en el béisbol, en el juego de béisbol como tal. Y lo que estaba faltando, reitero, en la construcción de carrera, la poca producción de carrera del equipo nacional en los últimos eventos es sobre eso, tener paciencia, seleccionar bien los lanzamientos, ver lanzamientos que hemos estado, que el primer lanzamiento le tiramos y entonces no podemos leer los lanzamientos de los pitches y darle esa información al resto de los atletas como se suele ser. ¿Y se logró que tomaran calma, paciencia en el cajón de bateo los bateadores? Tratamos de trabajar, se logró alguna cosa, si se aplica, es decir, si se aplica, saldrá algún resultado. Es decir, tiene que aplicarse. Si tú puedes entrenarle una cosa, pero si después tú no lo llevas a la práctica, tú no la aplicas, es como no hiciste nada. Yo creo que lo que falta es llegar a que tomen conciencia y lo apliquen y a verla, a lo mejor va a ser una cosa nueva porque siempre era primer lanzamiento, le tiro por donde viniera el lanzamiento o algo así y entonces ahora esta conciencia de tener paciencia de ver tres o cuatro lanzamientos, que es lo que más o menos ayuda al resto de los bateadores para poder hacer carrera. ¿Qué parámetros se tiene en consideración dentro de un entrenamiento de un equipo Cuba para después seleccionar un peloteo? Yo soy del criterio de que a partir del entrenamiento tú vas formando, cuando es el director, están los técnicos, pero bueno, el director al final hay que decir, es ver el comportamiento de los atletas, qué es lo que le hace falta, cómo tú vas engranando la maquinaria para ir seleccionando por posiciones, posibles emergentes, quién es tu sustituto. Y creo que los principales parámetros deben ser en la táctica que use el jugador y el pitch las habilidades que tenga, ya sea en el comando, ya sea cómo enfrentar el contrario, en la parte débil de los bateadores contrarios, y los jugadores que tengan muchas habilidades y otros que tengan, no sé, ese momento de hacer algo en lo que hace falta en el juego, ya sea construir carrera, empujar carrera o jugar un béisbol que pueda generar cambios en el resultado. Bueno, Rolando Verde, ya que hablamos de construir carrera y generar un béisbol, pues siempre el equipo cubano uno de los, no quisiera utilizar la palabra pretexto, pero obstáculo que ha tenido es que si el lanzador enfrente tira duro, que si tira 95 millas, 97 millas, que nuestros bateadores no están acostumbrados a esto, que tienen un comando muy diverso, etcétera, etcétera. Bueno, este equipo cubano, ¿cómo puede construir carrera? Ahora con jugadores de fuerza, con jugadores de habilidad. Bueno, como tú decías, es una realidad que en los últimos torneos que ha hecho el equipo cubano, la producción ofensiva de largometraje ha sido escasa. Incluso ya en el último torneo que fuimos no dimuestra base. Quiere decir que se está haciendo muy difícil a nivel internacional batear ese picheo. Entonces tienes que buscar otras medidas, ¿no? Hay formas de ver cómo tú puedes romper ese esquema. Y como dice Tabari, si lo que se practicó es decir en el entrenamiento, llevarlo a huevo, porque no hacemos nada con que tú lo vayas entrenamente y después cuando vas a ejecutarlo tú no lo ejecutes. Y cómo se... Bueno, las carreras, ¿cómo se...? Primero hay que envasarse. Si tú no te envasas, no puedes fabricar las carreras. Y después, bueno, dependencia... El juego de pelota es un libro abierto, te dice lo que tú tienes que hacer. O sea, hombre en segundo, así en algo, uno busca una conexión hacia la mano contraria, que sea de rolling, preferentemente de rolling, para que el hombre vaya a tercera, es una acción positiva. Y ya después que el hombre esté en tercera, en dependencia de cómo juega el cuadro. Si el cuadro juega por dentro, uno busca la manera de buscar una conexión con el lanzamiento adecuado, ¿no? Porque muchas veces te diré el core, los lanzamientos a piso, que tienden mucho a machucar la ola. Bueno, un lanzamiento como si no estás en un mal conteo, tratar de pasar a la ola del enfil. Si el enfil está por detrás, bueno, un rol de a segundo, un rol de a segundo, puedes traer la carrera. Eso se llama fabricar la carrera. Eso lo hemos dicho aquí en la... Y eso va mucho lo que incorpora el jugador, que es en el momento que está parado en el home, el responsable de decidir y decir, bueno, hay hombres... No puede estar saliendo el manager constantemente a decirle a un bateoro, oye, tiene que batear para adelantar el corredor, que es algo de lo que estaban trabajando mucho en el entrenamiento, según las cuestiones tácticas del momento. Exacto. Como te dije anteriormente, el juego de palato es un libro abierto, y el te dice lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer es interpretarlo. Si hay un hombre que está bateando, y hay un hombre en segundo sin agua, nadie tiene que decirle que tiene que mover ese hombre hasta tercera. Ahora, ¿qué estrategia voy a utilizar yo? El piche me va a pichar por dentro, separarme un poco más dejo para obligarlo a que me separe la ola, que me es más cómodo llevar esa ola hacia la mano contraria. En este caso, yo he bateado al derecho. Si es susto, pegar mejor para que la ola me quede más cerca para poder traerla. Es decir, que todas estas cosas tú tienes que tenerlas ya antes. Tú te anticipas, el juego de palata te da la posibilidad de anticiparte a la jugada. Y después viene la diferenciación, porque es anticipación y diferenciación, que es lo que tienes que tener presente para poder ejecutar la acción. A veces, muchas veces, le echamos la culpa a Mache. Mache manda, pero no ejecuta, el que ejecuta es la atleta. Y entonces, si tú la tienes en tercera, y tú al primer lanzamiento, como dice Tabar, errores de tercera, no trajiste la carrera, no hiciste el trabajo táctico. Entonces, esas cosas son las que merecen la cabeza. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a un picheo difícil, como por ejemplo el caso de Aníbal Sánchez. Es un piche que tiene buen control, buen comando. Es un lanzador que generalmente tiene un 45% de sus lanzamientos, van fuera de la zona de strike. Pero no porque sea bolón, sino porque él las tira ahí. Y entonces, el otro, tira mucho en las esquinas. Hay que tener paciencia, disciplina en home. Y no oíste, como dice Tabar, no oíste, ¿por qué? Porque el hombre no se regala. Está abajo en el conteo donde tira recta de cuatro costuras medio, que son, tira seis lanzamientos, pero utiliza tres en el sentido general, que son las rectas de cuatro costuras. El split, que es el mejor lanzamiento que tiene, y la bola cortada. Son lanzamientos que se parecen mucho. Van por el túnel, y cuando es el momento de tirarle a la bola, es que se mueven. Entonces, es una boleosidad entre 89 y 92 millas. El core es alrededor de 87, 89. Es decir, que son lanzamientos que se parecen. Y entonces, el uso de ellos es un por ciento parecido. No es que utiliza más uno que otro. No, para que la gente no se le pueda acomodar. Entonces, son cosas que tienen. Entonces, la paciencia es primordial. Y lo otro, que pienso yo que es importante, ir siempre pensando que sí se puede. Mentalidad. No, la mentalidad. Porque cuando fuimos al clásico pasado, ya habíamos perdido con Japón antes de jugar. Y cuando se dio los dos juegos contra Japón, hicimos seis carreras en el primer juego y cinco en el segundo. Y se descieron en los juegos, sobre todo en el segundo, en los juegos finales, en los cines finales. Por ejemplo, Aníbal es un hombre que está autorizado a tirar hasta 100 lanzamientos. Ah, bien, perfecto. No, no, te digo que usted tiene que estar preparado para enfrentar a este lanzador y a este lanzador y a lo que vengan. Que en general, esto que has descrito de lanzador es muy común en el picheo profesional, en la pelota profesional. Mira, es un piche que se le batea el 57% de las conexiones son de línea y de fly. Su recta es bastante liviana. Es decir, le dan bastante. Él no confía mucho. Entonces, tira mucho en conteos desfavorables. El core, como dije anteriormente, y le explica su mejor lanzamiento. Es decir, que con paciencia y sabiendo lo que debemos hacer, se puede lograr un buen... Y primer juego importante para el equipo cubano, ya hay videos de Aníbal, se ha estudiado por el equipo cubano. Ustedes lo tuvieron, lo miraron, lo analizaron y además montaron las similitudes en el terreno de pelota. Y cada jugador tiene el reporte, el informático, a cada jugador se le dio el reporte de Aníbal para que lo conocía Verde, hacer su planificación de trabajo en el home. A ver cómo enfrentar y poderlo llevar a esos 100 lanzamientos, porque como... Si te tiras las esquinas y tú puedes tener paciencia, tú puedes ver lanzamiento, ver lanzamiento, y cuando viene a ver, tienes el cuarto, quinto inning y ya tienes casi 80 lanzamientos. Yo creo que está por ahí. Y este es el reporte del scouting. Es parte del scouting. Es parte del scouting. Bueno, y no solo de Aníbal, me imagino que de Canadá, Colombia, de todos los equipos, los relevos que vienen del equipo de Venezuela también, porque Alfredo Ríos, el saludo a mí, ha trabajado muy fuerte en este sentido. Es un baluarte dentro de este sentido del scouting. Bueno, muchísimas gracias. Solo queda manos a la obra, entonces, del equipo cubano.